¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un resumen de lo más relevante ocurrido en Jalisco. Con la unión de 1.400 elementos de los distintos municipios del Estado, se tendrá en un año la presencia de la seguridad en cada una de las regiones del nuevo mando único, señaló esta tarde en entrevista para Milenio Radio el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera. Agregó de más que con esta creación se duplicará el equipamiento para dotar de herramientas a los nuevos policías. De ninguna forma dejar en indefensión a los alcaldes, el dejarles una fuerza suficiente para la tarea diaria, pero sí necesitábamos tener una fuerza coordinada que permita que en cualquier punto del Estado se pueda combatir el problema del crimen organizado, que ese es uno de los problemas que más duele en muchos municipios. En un enfrentamiento entre policías y presuntos ladrones, murió un hombre y dos resultaron detenidos. Los hechos sucedieron esta tarde en la carretera Libra-Colima, a la altura de Sacualco. Los tres individuos viajaban en una camioneta tipo van en color blanco que quedó atravesada en la vía. El fallecido intentó huir pe a tierra a un sembradío de maíz, ubicado a 500 metros del punto de donde fue el tiroteo. Dos hombres fueron asesinados la mañana de este miércoles en las calles de la colonia Chapalita, municipio de Zapopan. El crimen ocurrió en el cruce de las calles Los Jardines y La Ermita. Las víctimas aparentan una edad aproximada a los 50 años. El arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, cumplió este día 80 años de edad, los cuales festejó con una misa y un desayuno. Este año no hubo mañanitas debido a la Semana Santa y a la celebración acudieron el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega y el panista Fernando Guzmán, además de sacerdotes y familiares. Fue una experiencia que no me esperaba, porque yo sabía que cumpliría años ahora en marzo, los 80, que la norma después de 80 ya no se participa, pero la renuncia del Papa Benedicto que no nos esperábamos, pues me dio la oportunidad de tener esta otra, por segunda vez, la experiencia que es para un cardenal algo muy hermoso, muy extraordinario, muy grande. Hasta aquí las noticias más relevantes ocurridas en Jalisco, muy buenas noches.